¡Qué rico! ¡Upsi! ¿Se acabó? ¿Y ahora qué hago con la cajita? ¡Limpio, seco y aplastado! ¡Ah! ¡Limpio, seco y aplastado! ¡Sí, sí, sí! ¡Haz reciclar! ¡Uh! En el colegio la casita no te puedes olvidar De dejar tu cajita limpia, seca y aplastada Esta es tu oportunidad de limpiar y reciclar Todos vamos a enjuagar y aplastar La cajita te atrapa ¡Limpio, seco y aplastado! ¡Limpio, seco y aplastado! ¡Me encantó esta aventura! Mañana, ¿a dónde reciclamos?